. Sé que vas a… Carla Peterson sorprendió a Jimena Barón con un saludo muy especial. . Anoche se vivió una situación atípica. El bailando 2018 llega a su fin y las reglas del juega cambiaron. . En un duelo eliminatorio, el ritmo protagonista de la noche fue el tango, un baile complicado para los participantes que quedaban en carrera. . Pero eso no fue todo, el baile número 3 se dejó en el camino a dos famosas. . . Además, otro agregado que marcó una emisión diferente fue, el saludo y apoyo para los concursantes del certamen de baile. . Dos de las privilegiadas que recibieron tiernos mensajes fueron, María del Cerro y Jimena Barón. . . . . . . En el caso de la modelo y conductora, Lali Espósito fue la amiga que aprovechó la oportunidad para alentarla. . 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 al inicio del video. Me estaba preguntando si ya habías ganado porque para mí es IOS la campeona. En esta vida vos es IOS una campeona. Eso es la mamá de Momo, mi amiga chiquita que se convirtió en una gran mujer, que cumplió sus sueños hace mucho tiempo. Te amo, declaró la protagonista de 100 días para enamorarse y cerró el emotivo mensaje con un segundo protagonista, su mascota. Carla mostró a Ricardo y finalizó el video con una mención a su conejo. Al escuchar las palabras de Peterson, Barón se emocionó y no pudo contener las lágrimas. La amo. Carlita es como mi hermana mayor y ella me encolcó a todo esto del baile y del musical. Y me decían da so much. . Así que nada, amiga, te amo. . Gracias, expresó la participante y luego cerró la noche con una buena noticia, zafó del duelo telefónico y se ubicó entre las cuatro mejores del certamen. . Anoche se vivió una situación atípica. . El bailán de 2018 llega a su fin y las reglas del juega cambiaron. . En un duelo eliminatorio, el ritmo protagonista de la noche fue el tango, un baile complicado para los participantes que quedaban en carrera. . Pero eso no fue todo, el baile número 3 se dejó en el camino a dos famosas. . Además, otro agregado que marcó una emisión diferente fue, el saludo y apoyo para los concursantes del certamen de baile. . Dos de las privilegiadas que recibieron tiernos mensajes fueron, María del Cerro y Jimeno Avarón. . . Las famosas se emocionaron al escuchar las palabras de sus seres queridos. . . En el caso de la modelo y conductora, Lali Espósito fue la amiga que aprovechó la oportunidad para alentarla. . 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 Por otro lado, Jimena recibió el saludo menos esperado. Carla Peterson fue la encargada de motivar a la semifinalista del programa de Marcelo Tinelli, o la querida amiga de mi corazón. . Sé que vas a pasar a la semifinal, vas a cumplir el sueño de mucha gente, fueron las palabras que se escucharon al inicio del video. . Me estaba preguntando si ya habías ganado porque para mí es yo es la campeona. . En esta vida vos es yo es una campeona. . . Eso es la mamá de Momo, mi amiga chiquita que se convirtió en una gran mujer, que cumplió sus sueños hace mucho tiempo. . Te amo, declaró la protagonista de 100 días para enamorarse y cerró el emotivo mensaje con un segundo protagonista, su mascota. . . Carla mostró a Ricardo y finalizó el video con una mención a su conejo. . Al escuchar las palabras de Peterson, Barón se emocionó y no pudo contener las lágrimas. . . La amo. . . Carlita es como mi hermana mayor y ella me encolcó todo esto del baile y del musical. . . Y me decían da so much. . . Así que nada, amiga, te amo. . 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